Un espacio académico de innovación es en lo que se ha convertido la versión número 42 del Congreso Nacional de Avances en Cirugía en Bogotá. Se han completado ya 42 congresos de cirugía en avances con este fin de que la Asociación Colombiana de Cirugía siga cambiando en el tiempo y que siga perdurando en el tiempo por el conocimiento y por la agrupación científica y los avances que pueden aparecer en cada momento a través de la historia de la cirugía. Una asociación en la que tienen cabida los nuevos cirujanos del país y miembros honorarios de ella. El primer que inició este tipo de asociación fue el doctor Rafael Casas y se fue pasando en el tiempo con personajes muy importantes. Uno de ellos, el doctor José Félix Patiño, que en este momento es un presidente honorario de la Asociación Colombiana de Cirugía y está en este momento haciendo parte del Congreso Nacional en Avances de Cirugía. A la par con el médico, las técnicas de cirugía van de la mano, primero con las técnicas de la cirugía francesa, luego la americana. Pero en Colombia el orden público es el que también ha ido moldeando según las necesidades el saber quirúrgico. Es así como en los años 80 de la guerra de Pablo Escobar se comienza a un incremento en el trauma, en la cirugía de trauma en Medellín. Y a medida que va cambiando el sistema del orden público se comienza a aumentar más el trauma en Cali. Pero todo iba avanzando. Le siguieron cirugías oncológicas mínimamente invasivas, la paroscopia hasta la robótica. Es por eso que sin dudarlo el doctor Jesús Vázquez asegura. Es así como ya se comienzan a crear situaciones importantes en las ramas de la cirugía laparoscópica hasta llegar en la actualidad que tenemos unos avances a la par con cualquier país del mundo. Tecnologías y desarrollos con un solo objetivo, mejor calidad de vida para el paciente.